vaya entonces catalina en lo simple del platillo de la decoración te pasaste de simple esto de ponerlo debajo de una servilleta que ya está toda sucia la coca-cola que yo no la abierto ya está abierta y yo no la abierto y tendría que estar sellada entonces entonces aquí le faltó a mí la escuchaba para la próxima le faltó también un poquito de color aquí solo para decoración para que no se vea tan simple pero fue muy tarde cuando ya lo dije levantar el plato poner la hoja y luego la tortilla y va a quedar con la tortilla aquí ok entonces te faltó un poquito de creatividad entonces a pesar que tenía la tortilla pero si te pasaste de simple así que te vamos a dar 5 5 más el punto que te pusiste el vestido y te hicieron un peinado 6 no punto y medio un punto por el vestido y medio por la bota y el sombrero te puedo bajar todavía yo sé cuánto te di y dije un vestido un punto por el vestido y el peinado y cuando dijiste de la bota y el sombrero te dije medio punto más y medio punto por la tortilla y medio punto por esta chambonada y medio punto por esta chambonada 7 me dijo injusto no 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 está bueno vaya 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 y luego el sabor de baiquilla las expertas ay señor медito 7 cuantos le puse en presentacion 7 8 yo sé lo que te di y te di medio punto adicional por el sombrero y la bota es que no tiene sabor nada bien cargado y el frijol queda desecho si no tuviera el saborcito a frijol parece más sopa de pata esa que no me importa que quede así pero aunque sea un 7 que me lo lleven que no va a quedar en vergüenza lo mismo de la licencia 6 no pasaste 6 sacaste no pasaste la licencia yo siento sabor a frijol pero si le faltó más frijol si la carne está buena pero tampoco le siente el sabor del frijol empeñado en la carne mire mamacita cuando se hace una sopa de frijoles ya que no podía pelar los frijoles primero al juego a que estuvieran medio y meterle la porque la como se llama la costilla es bien blandita entonces vaya y meterle entonces después agarrar un poquito de frijoles licuarlos y echarle sus sabores para que le dé más sabor pimienta comino todo eso para que se le eche lidia comino no le he echado el que no pega le pega a que si va y que son una gran judas porque traicionaste a tu ayudante judas judas traicionera la lidia dice que te está diciendo voy a decir que no vos sos mentirosa es que la lidia estaba sapeando ah también a vos cuando no se quien te dio cuenta y dijo que iba a ir a contar vino la lidia y dije se encerra en el baño ah fue ahí cuando se perdió va ella me encerró y yo le que le hace y que dije yo se encerró en el baño ábrame 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 y yo le dije que no quería tenerla yo le dije que no estoy hablando porque ni sabía en cual olla hace la sopa a mi me andaba preguntando y vos le dijiste no vaya ajá entonces gladiés cuanto le da buen sabor ay no hay que sea un 8 cuando le dio usted 6 verdad no puedes pedir nota voz 3 no deja que la califica en verdad 3 un 7 7 no llores camisa es que mira yo te voy a ser sincero la sopa está buena de sabor pero tampoco tiene sabor a sopa de frijol blanco la sopa de frijol blanco como cuando dijo la como dijo la lidia cuando está bien hecha se sabe porque la hasta la sopita tiene el sabor a frijol incrustado ahí ya de un solo en la sopita y ahorita voy a probar la sopa y prácticamente no le siente mucho esa buena es que está buena pero no tiene sabor a la sopa es que está buena pero no tiene sabor a la sopa de frijol blanco porque tanto consome que le echa no tiene sabor a su sopa va eso es lo que importa que puedo ah la de la norma es los martes ah la de la norma es los martes sin duda la mía la de maris también va a decir martes martes me quiere decir un montón de cosas pero no puedo me aguanto me gusta caminar mucho hacia la comida luego me gusta correr para rebajar las ganas de comer está bien está bien buen pensamiento eso es para los que no paran de comer Julio Julio es que con la gay somos filósofas ajá nomás es que la de ella tiene un poquito de lógica por la tuya chupame chupame el tobillo y luego besámela iba a poner otra cosa peor pero la iba a enfocar y mala onda jajaja y que puede ser peor que chupar el tobillo a chupar otra cosa y no el beso al final iba a ser ahí pues o en otro lado iba a ser la chupada en otro lado es que andamos bien inspirada no pero esta la comida se inspiró y vos si la regaste vaya cual es tu platillo que hiciste sopa de costilla de cerdo sopa de costilla de cerdo verdad no de res sino que de cerdo es vos por fin tu chile nadie le quiso echar la sopa yo si viejo esta bien rico el chile se siente mas diferente bueno a mi me gusta acido al chile no le gusta no después de vos gladi después de vos porque vos sos la probadora jajaja 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 en tu caso en el procedimiento yo te vi bastante segura lo que estaba haciendo te vi tranquila relajada contenta sonriendo paciente si ibas poniendo las verduras depende del tiempo de cocción también esta bien porque como que como que sabía que se iba a tardar mas que otra cosa ibas poniendo una por una toda una maestra cocinera algo raro en ella exacto entonces en el procedimiento pues yo la verdad no creo que te he equivocado tal vez si porque la veo un poquito ralita mire y esta sopa es como la de res o como pues pues como una sopa de costilla de res osea solo que es de cerdo es como la de sopa la de res como la segunda ajajaja es como la la sopa de pollo la segunda es la de menudo no es que este cerdo la de menudo esta viene siendo la tercera no se que quieres decir pero no ni yo todo lo que dice pero miente entonces te vi bastante segura pero bueno creo que lo ralito es porque abajo se ha ido si si no esta ralita esta bien conservada entonces yo la veo bien yo la veo bastante bien la carne de cerdo es así mas pálida obviamente no tiene mucho color verduras tiene yuca yuca whisky jote la zanahoria no se le mira ay aquí esta la zanahoria es que me dice la queiva es que fijate que ah porque estaba haciendo lo del picadito y le digo yo ay no me acuerdo que le dije pero me dice es que no hay nada que hacer me dice mira es que estoy aburrida a mi si me gusta a mi si me gusta cocinar lo que pasa es que a saberme si pasara aburrida todo el tiempo todo el tiempo pasara a cocinar jajajajaja pe Palavilla así me dio a mi tambien porque por que estaba estaba grandiero esta por que era estaba aburrida me dijo y por eso hice este convertirito bien ricas vaya baja raro entonces eh